Hoy será formalmente acusado un hombre de misión por delitos sexuales contra menores. Luis Nava Jr., de 53 años, fue detenido el día de ayer. Investigadores lo acusan de cometer delitos sexuales a principios del año 2000. Nava, en ese entonces, tenía alrededor de 35 años de edad. Las autoridades todavía continúan buscando posibles víctimas de este depredador sexual. Si usted tiene alguna información, se le pide, por favor, que llame a los Texas Rangers.